DIGITEL PRESENTA LA NOTA DEL DÍA Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. China está muy por delante de otros países en invenciones de inteligencia artificial generativa como los chatbots, presentando seis veces más patentes que su rival más cercano a Estados Unidos. Mostraron datos de la ONU el miércoles. La inteligencia artificial generativa, que produce texto, imágenes, código informático e incluso música a partir de información existente, está en pleno auge con más de 50.000 solicitudes de patentes presentadas en la última década, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ONPI, que supervisa un sistema para que los países compartan el reconocimiento de las patentes. Una cuarta parte de ellas se presentaron solo en 2023, añadió. Se trata de un sector en auge que crece a un ritmo cada vez mayor y esperamos que crezca aún más, afirmó a los periodistas Christopher Harrison, director de análisis de patentes de la ONPI. China presentó más de 38.000 invenciones de inteligencia artificial generativa entre 2014 y 2023, frente a las 6.276 presentadas por Estados Unidos durante el mismo periodo, afirmó la ONPI. Harrison dijo que las solicitudes de patentes chinas cubrían una amplia área de sectores, desde la conducción autónoma hasta la publicación y la gestión de documentos. Corea del Sur, Japón e India ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente, siendo India la que creció al ritmo más rápido, mostraron los datos. Entre los principales solicitantes estaban la empresa china Bydance, propietaria de la aplicación de video TikTok, el gigante chino del comercio electrónico Alibaba Group y Microsoft, patrocinador de la startup OpenAI que creó ChatGPT. Si bien los chatbots con la capacidad de imitar el discurso humano ya están siendo ampliamente utilizados por minoristas y otros para mejorar el servicio al cliente, La inteligencia artificial generativa tiene el potencial de transformar a muchos otros sectores económicos, como la ciencia, la publicación, el transporte o la seguridad, dijo Harrison de la ONPI. Para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video, deja tu opinión en los comentarios y un gran me gusta para que nos motives a seguir subiendo contenido como este, que por cierto también lo puedes disfrutar en Spotify. Como Hormiga Tech nos encuentras en todas las plataformas, 15 años de actualidad informativa para ti. ¿Por qué necesitas más? Conéctate con 4GLT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Digitel presentó la nota del día.